Te esperaré Toda la vida Aunque yo muera De amor por ti Esperaré Toda la vida Mi amor por ti No morirá jamás Así mi negra Ey, ey, ey Ey, ey, ey Te esperaré Toda la vida Aunque yo muera De amor por ti Te esperaré Toda la vida Mi amor por ti No morirá jamás Como el aire Le hace falta Al mundo Así me haces falta Tú Como la luz Que enciende La oscuridad Así me haces falta Tú Esperaré Esperaré Porque sé Que tú me quieres Como te quiero a ti Y Esperaré Porque yo vivo por ti Porque no te olvidé Así Como el aire Le hace falta Al mundo Así me haces falta Tú Así me haces falta Como la luz Que enciende La oscuridad Así me haces falta Tú Esperaré Esperaré Porque sé Porque sé Que tú me quieres Como te quiero a ti Y Esperaré Porque yo vivo por ti Porque no te olvidé Y no te olvidé Ey, 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 ey Yo Esperaré Esperaré A que tus ojos Gloren de amor Y Esperaré Tus sentimientos De amar por mi Esperaré Esperaré A que tus ojos Gloren de amor Y Esperaré A que tus ojos Flor en mi amor Esperaré tus sentimientos de amor por mí Esperaré a que tus ojos Flor en mi amor